Yola, vamos a ver, ¿tú bebes o no bebes? Yola, vamos a ver, ¿tú bebes o no bebes? Yola, vamos a ver, ¿tú bebes o no bebes? ¿Qué se te va con la vestija? ¿Eso le lleva su descote? No, por favor, por favor. Pero a ver, una cosa que quiero decir, vale. A ver si que quiere hablar Yola. Yola, por favor, no nos hagas esto.